¿Qué es el Banco de Oro? Es todo lo que tiene el Perú para ser correctamente explotado y dignamente distribuido y además honradamente gestionado. ¿Qué es el oro del Perú? No solamente es el oro actual, el cobre, todos los polimetales, en fin, todo lo que tenemos, litio, sino todas las posibilidades de desarrollar, yo te diría, una gama de 20 o 30 sectores de una manera casi natural. Hace 20 años, toda la franja exportable de Chile, que es una tripa, por así decirlo, equivalía a Piura como tamaño. Entonces, solamente en esos términos comparativos, y además que somos un país en donde hay agua y los andenes, demostramos en su oportunidad que pudimos entender, antes de la venida de los españoles, cómo eran los ciclos del tiempo, el dominio de las cosechas a través de las culturas ancestrales, para condensar el agua de las nubes en las alturas y bajarlas por andenes naturales. O sea, los acueductos romanos son... Trasladan. trasladan, pero no utilizan, y esa es la comparación positiva de quienes imaginaron las necesidades y supieron atenderlas en nuestras culturas preencargas, utilizaban el devenir y los cauces naturales de las pendientes. Y en el Perú antiguo nadie dejaba de tomar agua pura. Pero qué maravilla saberlo, y qué maravilla difundirlo, qué maravilla exponerlo, y enorgullecerlo. Pero además de enorgullecerse, fíjate que yo tomé una decisión que fue abrir las puertas de Torretales los sábados y domingos para que conozcan lo que es Torretales, un edificio de 1700 y pico. Bueno, yo fui el primer día. La gente es maravillada. Todo el mundo se puede ver hasta el despacho del canciller. Hay tanto que mostrar, en este caso obviamente un edificio construido antes de la República, pero hay tanto que demostrar en el interior que hasta en las reservas naturales, cuando tú las comparas, son insuperables. Es decir, la confluencia de los ríos y que termina en el Amazonas, y cuando te pones a pensar que va de océano a océano, más de 5.400 kilómetros de recorrido de pendientes, con una serie de fauna que hay que proteger, pero además cuando dicen que es el pulmón del mundo, no, 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 no. El 52% del territorio peruano es amazónico. Pero no somos conscientes de lo que tenemos. Y entonces hay que ponerlo en valor. Qué maravilla saberlo y saberlo contar y aplicarlo en el momento exacto e ir al foro y en el foro encontrar el público que sabe quién va a decir las cosas. Yo te estoy diciendo esto porque estoy pensando en que hace muchos años Raimondi vino al Perú. Raimondi vino, buscó, graficó, dibujó, hizo todo lo que había que hacer en el momento. Y cuando vino la guerra, fue y sacó todo y lo metió a su casa y puso una bandera italiana para que no lo... y luego devolvió y entregó. Nadie es consciente de lo que hizo Raimondi, de toda la sabiduría de este hombre. Pero es necesario que haya un presidente, que haya una persona que de una vez por todas defienda al Perú, defienda al Perú. Yo la palabra defienda... Fíjate, bueno, además en primer lugar tengo que decir que no soy candidato. Yo puedo tener aspiraciones, ¿correcto? Pero más que la palabra defienda es mostrar el Perú real y proyectarlo al mundo. Porque si haces comparaciones, hay países nuevos, de 500 años, de 600 años, muy meritorios, pero que no se enorgullecen de su pasado. Más bien, en algunos casos los esconden. esconden su pasado, no voy a nombrarlos porque crearía una crisis con alguno de ellos. En el caso nuestro es absolutamente indispensable recuperar y que nosotros nos sentamos en la posición del digno peruano. del peruano que incluso, siendo humilde, sabe perfectamente lo que no quiere. Cuando digo esto, es que, por ejemplo, se le habla de muchas cosas, de programas, y puede ser que el programa, el peruano humilde, no distinga entre un proyecto tal, una adenda o lo que fuera, pero sabe perfectamente lo que no quiere. El peruano de hoy no es el peruano de 70 años, el peruano de hoy no quiere más que lo estafen. En esa palabra, en esa palabra lo resumo, que lo estafen en la esperanza, no quiere que sus hijos migren, no quiere seguir pensando que esta es una tierra de promesas y jamás de realizaciones. Y yo estoy profundamente convencido de que sí es una tierra en donde, si los peruanos que amamos al Perú, por amor al Perú, solamente por amor al Perú, trabajamos de una manera correcta, de una manera eficiente, y pensando en las grandes necesidades, el Perú se va para arriba. Hoy por hoy tenemos los precios de los minerales exorbitantes, 84 mil millones de dólares en un banco central de reservas, por favor, con un PBI de 240 mil, 230 mil, la relación reservas contra PBI, país que no está realmente endeudado en términos reales, somos un país creíble, en términos macrofiscales, lo que tenemos que hacer, es un país creíble en términos de gestión y de imagen, de quienes asuman las responsabilidades el día de mañana de gobernar por el bien del país y por amor del país. Cuando a ti te anima, como cualquier cosa de la vida, Javier, cuando a ti te anima el amor por tu país, no hay otro honor, es como el poema que escribí, dejando la cancillería, el honor de servir. Bueno, no hay mayor honor que servir a tu país, si tienes la oportunidad y obviamente si te la ofrecen, y es en democracia, y por eso cuando tú mencionas o haces referencia a mi discurso en la OEA, yo estaba obviamente criticando y además señalando la dictadura y la corrupción, porque la libertad de los venezolanos, se lo decía ayer o antes de ayer, a un grupo venezolano, cuatro o cinco, que me encontraron por ahí y saludaban y fotografías y estas cosas, para vacunarnos. Cuando tú hablas de la libertad de Venezuela o la libertad en Nicaragua, por ejemplo, tú lo que le estás dando es un mensaje a tu elector, no al elector, sino al elector peruano de que estás defendiendo la libertad. Y sin la libertad no hay nada, porque incluso hasta en la, yo me defino como un católico ecuménico, hasta en la creencia de que somos hijos de Dios y que tenemos un mandato divino, a diferencia de otras confesiones monoteístas, nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que recibimos el libre albedrío, el libre albedrío que es la libertad, la libertad de escoger. Cuando tú le dices a un peruano, vas a tener la libertad de escoger qué educación quieres para tus hijos, de escoger qué carrera puedes hacer, porque le vas a dar oportunidades en base a cosas reales, la gente no va a claudicar. Somos la gran mayoría de peruanos libertarios, en el sentido de que nadie quiere, la gran mayoría de peruanos por lo menos, no quiere que otros decidan por sí mismos. Por ellos, la suerte de tu dinero, de tus inversiones, de los pequeños emprendimientos, y ahí vemos que, a pesar de las extorsiones que crecen todos los días de forma impune, la gente se resiste, muchas veces a pagar, porque no quiere ceder la libertad de trabajar sus pequeños cuatro puestos. Una defensa. Pero es porque creen en que trabajar cuatro o cinco puestos de salchipapas y no pagar un cupo, están defendiendo lo suyo, la libertad de poder hacer y no esperar que otros hagan por ellos. No esperar del Estado, que normalmente el Estado no hace lo que debe y hace lo que no debe, pero esto es un viejo cuento. Entonces, hay que transformar esa frustración en esperanza y que la gran mayoría de peruanos entendamos, y me incluyo, entendamos que no solamente es posible, es deseable, sino que las grandes mayorías sí desean un cambio profundo, radical, que, como yo veía en las redes, en la reacción, que el Perú sea reconocido y que los peruanos nos sintamos orgullosos, bueno, como le dijeron cuando tuve la suerte, porque, digamos, pudo haber pasado que las elecciones en Venezuela hubiesen sido un año antes o un año después. Me encontré con la historia, porque yo no puedo atribuirme, me encontré con la historia, esa es la verdad. Pero sí, hubo un encuentro con la historia, pero fue casual, en el sentido de que pudo haber sucedido en otro momento y yo no era canciller, pero defendiendo la libertad de los venezolanos era vacunarnos frente a todos aquellos quienes desean extraernos de la libertad. Qué maravilla, ha escuchado usted, provocaría que ahora sonaran las notas de nuestro himno nacional y estaría redondo. Somos libres, seámoslo siempre. Hay que buscar solamente las personas que vayan adelante, que sean las guías, que sean los que van llevando a la grey. Esa persona existe, ya lo vio usted. Pero tú has dicho en plural, las personas. Sí. No, fíjate que yo siempre siento de que cuando tú hablas de un liderazgo la gente endosa la responsabilidad de la solución de sus problemas a una persona. Y yo hablo más bien de conducción, de conductor. Ojalá. Que es donde la gente participa de esa visión de futuro del país, de esperanza, y es actor del cambio. No espera que tú le generes solamente el cambio, sino tienes que involucrarlos en el cambio. O sea, no hay algo mesiánico. Sería un error pensar... Lo mesiánico no, pero sí un líder, un auténtico líder. Sí, un conductor, digamos, o conductores. Hay un matiz. Ahí está. Pero yo sí tengo profunda fe en el país y en la gran mayoría de los peruanos que quieren seguir siendo libres y aún más libres. Con oportunidades. No más. Ahí que quede. Libres y aún más libres. Esto es lo que yo quería que ustedes conocieran. Javier González, Olachea y Franco por la madre. Honor, absolutamente honorable, un ser humano como para el Perú que usted y yo queremos. Gracias, Javier. Muchas gracias.